Los seguidores de J Balvin se han unido en una cadena de oración para pedir por la salud de su madre, que ya saben ustedes, se lo hemos contado aquí, sigue hospitalizada por contagiarse de coronavirus. El cantante ha confirmado en sus redes que su madre está delicada de salud y ha expresado que si le llegara a pasar algo, que él no podría continuar con su vida. Es algo súper fuerte, un mensaje muy preocupante y J Balvin ha mantenido a todos sus seguidores al tanto de la situación de su mamá. Dijo que les agradece por todas sus oraciones. La verdad que un gesto muy bonito de los fanáticos de J Balvin, nosotros nos unimos a esta cadena de oración para mandarle mucha fuerza a Balvin porque sabemos que él ha pasado por situaciones bien difíciles que lo han llevado a tener depresión, a tener problemas de salud mental y sin duda este sería un gran golpe para él que necesita ahorita, ahora sí que, toda la vibra y las oraciones del mundo. Y todo lo que él valora a su madre, siempre lo ha manifestado en numerosas ocasiones y la última vez que lo recordamos aquí, cuando él pidió disculpas por esa canción del año pasado, en octubre del año pasado, principalmente, y él los puso así públicamente, fue porque su madre le dijo, AJ Balvin, eso no está del todo bien, pide disculpas. Y él dijo, pues yo por mi madre también pido disculpas. Claro, imagínate, para uno los padres son lo máximo y lo mejor. Y han celebrado el natalicio del querido José José en el Parque de la China, en la colonia Clavería de la capital mexicana, donde se encuentra justo la estatua del príncipe de la canción. Su ex esposa, Anel, y su primogénito, José Joel, estuvieron ahí acompañados de cientos de amigos, también de fans. Expresaron su amor al cantante, que hubiera cumplido hoy 74 años. También estuvieron disfrutando de un concierto tributo y compartieron un pastel, todo en honor al príncipe de la canción. Oigan, hablando de cosas, digamos, que de música se dan, que no funcionaron, Cristian Nodal, pues parece que ya se eliminó el tatuaje que tenía en honor a su ex Belinda, o mejor dicho, lo modificó. Y es que durante su show en Costa Rica este fin de semana, los fans notaron que Cristian tenía un nuevo diseño en la oreja derecha, donde antes decía Belly, pues ahora aparecen símbolos de cartas de pócar de color negro. Pues, oye, todavía le quedan dos tatuajes más. Son los ojos de Belinda plasmados en el pecho, y luego la palabra utopía junto a un corazón que se hizo justo en la frente, por cierto, utopía, que es el nombre de uno de los álbumes de Belly. Bueno, vamos a hablar de ahora donde sí triunfó el amor y sonaron las campanas de boda. Fue para Jacob Forever. Se casó el día de ayer con la influencer y modelo Dilliamne, mejor conocida como La Dura. La boda se hizo en la ciudad de Miami y fue verdaderamente de ensueño. La novia lucía espectacular, con un vestido blanco de cola larga, y en una de sus publicaciones expresó su alegría por este día tan esperado. Pues esa fiesta estuvo amenizada por él mismo, interpretó ese éxito, ese exitazo, hasta que se seque el malecón, y también dedicó a su esposa una versión de su canción preferida. Oye, ya llevan nueve años juntos, tienen una hija en común, Saisha, y que es precisamente la tercera del cantante. Hasta que se seque el malecón. Esa es una de las primeras canciones que me aprendí cuando llegué a la ciudad de Miami. Todo el mundo se la sabía. Muy bueno, muy bueno, ese ritmo. Gracias por ver el video.